19 computadoras como estas y 19 impresoras recibieron las asociaciones de desarrollo del distrito de Daniel Flores. La entrega se realizó en el Salón Comunal de Repunta. Para algunas asociaciones consultadas por SN Sur Noticias, este equipo de cómputo será de gran ayuda para sus respectivas comunidades. En realidad esto es un proyecto que tiene bastante tiempo, que se estaba gestionando. Cuando Luis Enrique Brenes era síndico, se luchó con el apoyo, con la aprobación de todas las ADI, se logró esto y hasta hoy se hace efectivo. Claro, estamos muy satisfechos, muy contentos con la Unión Zonal y con el Consejo de Distrito y la municipalidad, que ya nos hayan dado esa oportunidad a las computadoras y a las empresoras, porque es para los trabajos de cada asociación de desarrollo. Para el síndico de Daniel Flores, este es un logro muy importante, un esfuerzo de todos que dio frutos positivos y que puede beneficiar a 19 agrupaciones que se encuentran a lo largo y a lo ancho de este distrito. Así es, muy contentos. Realmente las asociaciones de desarrollo de este distrito se merecen esto. Realmente queríamos este proyecto de hace tiempo. No se pudo antes, cuando yo estaba en la Unión Zonal, pero gracias a Dios este año salió. Como Consejo de Distrito, muy agradecidos con Dios, con la administración, con los Jeffrey, porque realmente es un proyecto muy importante para las asociaciones de desarrollo. Sabemos que hay asociaciones que no tienen cómo hacerlo, ¿verdad? Cómo hacer una carta, cómo hacer un proyecto, cómo hacer nada, porque realmente no tienen una computadora. Y ahora sí la van a tener, gracias a Dios, para el bien de todo el distrito. Nuevos proyectos vienen para estas comunidades del distrito de Daniel Flores. Esto es un proyecto que estaba ahí arrastrado, ¿verdad? Que gracias a Dios por el empeño de la administración se sacó. Se sacó realmente, estuvo muy descoordinado el proyecto, pero después se pudo acomodar. Pero aparte de eso tenemos más proyectos. Tenemos lo que es este año 2016, para el 2017, ¿verdad? Que se aprobó en el 2016 muchos proyectos como unas aceras aquí en Repunta, como lo que es el camino de Concepción, el central de Concepción. Después lo que es la mejora de la cancha de Los Chiles, lo que es la mejora de la cancha de Bajdambú, lo que es la mejora del salón comunal de Daniel Flores. Y también muchos proyectos más que vienen a futuro, que ya tenemos nosotros. Tenemos cómo, sabemos cuántos proyectos necesarios para el distrito. En estos momentos, ¿quién tiene la necesidad? Y vamos a trabajar en esas comunidades que realmente son prioritarias. Las comunidades que fueron beneficiadas son Repunta, Palmares, Dorobando, Bajdambú, San Francisco de Asís, Los Chiles, Concepción, Los Reyes, Las Brisas, Los Ángeles, Quebrada Onda, Juntas de Pacuar, San Juan Bosco y La Unión Sonal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!